Este es el momento de cuando el ex futbolista colombiano Freddy Rincón sufrió un aparatoso accidente de tránsito en Cali en la madrugada de este lunes. El video fue captado por la cámara de seguridad de un edificio que documenta el fuerte impacto entre un autobús y una camioneta en donde se encontraba el ex jugador junto a otras tres personas. El ex futbolista de la selección colombiana y clubes como el América de Cali, Corinthians de Brasil, Real Madrid de España y Napoli de Italia, entre otros, fue intervenido quirúrgicamente poco después del accidente. Edwin Candelo, subsecretario de movilidad de Cali, confirmó que Freddy Rincón no era el conductor de la camioneta. Candelo además indicó al diario El País de Colombia que se le practicó al conductor del bus la prueba de alcoholemia y ésta salió negativa. La clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, previa autorización de los familiares, quiere informar a ustedes sobre la condición actual de Freddy Eusebio Rincón Valencia. Freddy Eusebio fue intervenido quirúrgicamente, una cirugía que tardó dos horas cuarenta y cinco minutos. Una vez intervenido, ha sido trasladado a nuestra unidad de cuidado intensivo. Su condición, teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos en la cirugía, es muy crítica. Su pronóstico es reservado. Insistimos, es una condición muy crítica para la cual estamos y seguiremos desplegando todo lo que requiera. Debe ser claro, para todos ustedes, repito, que su pronóstico sigue siendo, por lo pronto, muy reservado. Freddy Eusebio Rincón es uno de esos futbolistas históricos que puso a Colombia en el mapa deportivo mundial. Lo hizo siendo jugador emblemático de aquella selección cafetera de los 90, primera generación colombiana, que dio pasos importantes a nivel internacional, marcando un antes y un después en el fútbol colombiano. Fue también uno de los pioneros que llevó su talento más allá de las fronteras de Colombia, concretamente a Europa y Brasil. Al inicio de su carrera, el volante jugó en tres equipos de su natal Colombia, siendo el último el América de Cali, donde salió campeón en dos oportunidades y se consolidó como jugador. Fue entonces que pasó a Brasil y repotió la fórmula de éxito, consiguiendo los títulos Paulista y Brasileirao en 1924. Ese año fue uno de mucho ajetreo para Rincón, ya que participó en su segundo mundial y luego fue enviado al Nápoles de Italia. En la Serie A disputó 28 partidos, casi todos como titular, y anotó siete goles. La Copa del Mundo, sin embargo, resultó ser una decepción para Colombia, ya que salió de la competición en la fase de grupos. Cuatro años antes, sin embargo, Rincón se dio el gusto de anotar un gol ante la entonces llamada Alemania Oriental. La buena campaña en el calcho le permitió a Rincón convertirse en el primer colombiano en ser fichado por el Real Madrid. No obstante, allí no tuvo el éxito deseado y un año después regresó a Brasil. Fueron varios los clubes del país sudamericano por los que pasó en esa etapa, pero destaca el Corinthians, por haber sido con el que más títulos ganó y finalmente colgó los botines. Sin dejar Brasil, se dedicó entonces a entrenar. Por estos días, recuerda su pasado y como muchos colombianos, espera que la nueva generación cafetera se supere a sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!